Se llevó a cabo el nuevo paro nacional liderado por el gremio de docentes en Barranca Bermeja. Las protestas se concentraron desde tempranas horas al frente de las instalaciones de la Policlínica. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Magdalena Medio entregó detalles de esta movilización. Colombia se está movilizando hoy porque en el país están ocurriendo cosas gravísimas, gravísimas en términos de salud, en términos de educación, en términos de la vida. Al día de hoy, 72 masacres en Colombia durante el año 2020. Aquí estamos frente a la Policlínica de Ecopetrol porque los recursos de los públicos que bajaron para atender el sistema en Barranca Bermeja lo metieron en el tercer piso y se le entregaron a Medimás una tercerizada y a los trabajadores de Ecopetrol los bajaron del tercer piso. Los educadores exigieron al presidente de la República mejoramientos en la salud, la educación y la protección de la vida en el país. La protesta se desplazó hasta la carrera 28 y terminó en el sector conocido como ASD Copas. La educación, para darles una referencia, tiene un déficit de 193 billones de pesos que se los quitaron desde el año 2002 a hoy. Durante 20 años le han arrebatado esa cantidad de dinero a educación. Se hace necesario replantear el sistema de financiación de la educación pública y el gobierno no ha querido hacerlo. Ante eso no nos queda otra alternativa que seguir marchando y movilizando nuestras propuestas porque sí tenemos propuestas, así el presidente diga lo contrario. El derecho a una vivienda digna en la ciudad y matrícula cero para estudiantes de educación superior fueron otras de las peticiones en esta actividad de paro nacional acordado durante 48 horas.